¿Qué tal? Soy Daniel Comentarista y te mando saludos. Vamos a analizar la lista de la Selección Nacional de México que se enfrentará a Corea del Sur y Japón. Bueno, González Ochoa Talavera, creo que a mi parecer Ochoa y Hugo González deberían atajar cada quien un partido. Ahora bien, Edson Álvarez bien, Araujo bien, Gallardo bien, César Montes perfecto, Héctor Moreno muy bien, Chaka Rodríguez de los mejores laterales de México, Romo, Salcedo, Jorge Sánchez, decirte que ya tiene otra mentalidad y se ve que hay un cambio de nivel después del partido que dio contra Argelia. Gastón Sepúlveda muy bien, Aguirre Antuna Córdoba, Córdoba un gran jugador, obviamente con mucho futuro y calidad, Jonathan Dos Santos creo que está en duda por una lesión, Héctor Bolillo Herrera perfecto, Lainez muy bien, Orbelín Pineda bien, Pizarro perfecto, Rodríguez muy bien. Corona, Jiménez, Lozano y Henry Martín muy bien, creo que Macías no anda en un buen nivel y creo que el único destacado de la Liga MX en cuestión de la ofensiva siendo mexicano, obviamente es Henry Martín. Así que déjame saber en la bandeja de comentarios tu opinión de la convocatoria, quién falta, quién pones, suscríbete a este canal y me llegará mil suscriptores. Soy Daniel, muchas gracias.